Que ahorita Acá me mata La media, la media no Ahí tengo una más Una más Arriba Arriba Ahora viene la pata Ahora Arriba 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 Dile que no se puede perder Dile que no poderlo saber querer Dile que no sabes en el amor Dile que no, yo te entiendo mejor Dile que no, ya tienes otro amor Dile que no, que te pida mejor Dile que no, te amantes mejor Dile que no, es fuerte ¡Vamos todos! ¡No se escuchan! ¡Fuerte! ¡Vamos todos! ¡Qué es lo que nos escuchan! ¡Arriba! 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 Ahora, quiero escuchar las palmas, ahora Me díselo, mi amor Díselo ahora, aunque su alma llore Me díselo, mi amor Díselo ahora, aunque su alma llore Como dice Jesús, Jesús Vamos, sí Mojito, mojito, mojito Nos vamos También, chiquito, más de medios Está, está en el nuevo comparto de Ceba Bajo, bajo la lluvia Está en el nuevo comparto de Ceba Cumbia, 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 cumbia Bajo, bajo la lluvia Un sonido de teclado Lo compré porque lo usa Uno y ya estás Como dice Bajo, bajo la lluvia Bajo, bajo la lluvia No te espero Bajo, bajo la lluvia Bajo, bajo la lluvia Yo te amaré Bajo, bajo la lluvia Bajo, bajo la lluvia Yo te amaré Si eres motivo Que ocurre Contigo me casaré Bajo, bajo la lluvia Bajo, bajo la lluvia Yo te amaré Bajo, bajo la lluvia Bajo, bajo la lluvia Lo encontraré Bajo, bajo la lluvia Bajo, bajo la lluvia No te espero Bajo, bajo la lluvia Algo que no te ocurre Conmigo me casaré Y a dos manos voy a lluvia Y cuando no puedes más Días que de este amor Hoy comiencen a navegar Haberte conocido Mujer de ojos colados Arrígate en mis brazos Y no te dejes nunca más Eres mi reverencia y mirad la luz Te voy a dar mi vida para que nunca más Sepalca mi corazón, mi Dios como los niños Y deja que te ames como nadie nos amará Bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te esperé Bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te amaré Bajo la lluvia, bajo la lluvia yo te esperé Eres motivo ternudo y contigo me casaré Tema que recorrió todo el país De este a oeste, de norte a sur Canta Sebastián, contigo en la playa Arriba las barbas chaves Arriba las barbas chaves Están contigo solo en la playa Están contigo solo en la arena Quiero que me hiciera un barco de beso Y también me ha hecho solo la camisa Y ahora estoy junto a tu lado ¿Cómo me decimos, Aires? ¿Cómo es? Bien Están contigo solo en la playa Están contigo solo en la arena Quiero que me mire y llevar tu beso Y también me ha hecho solo una cariña Y ahora estoy junto a tu lado Quiero conocer tu saber al oído Y yo te amo Y yo te amo No me quiero perder esto Uno de los mercurianistas En mi maleta Más importante en la República Argentina Un aplauso grande Un aplauso grande Y yo te amo Ahí vale Ahí vale Ahí vale Ahí vale Y Y Y Y Y Así conmigo Están contigo solo en la playa Están contigo solo en la arena Quiero que me mire y robarte un beso Y también robarte solo una caricia Y al amanecer junto a tu lado Y el hombre que yo me hago oído Están contigo solo en la playa Están contigo solo en la arena Quiero que me mire y robarte un beso Y también robarte solo una caricia Y al amanecer junto a tu lado Y el hombre que yo me hago oído Santa Marta de Puerto Rico Están contigo solo en la playa En el último disco grabamos una canción Que se llama Simplemente La Negra Luisa En que baile no hay una Luisa De más a que no ha venido la Negra Luisa De más a que no ha venido la Negra Luisa De más a que no le pregunta por qué será De más a que no ha venido la Negra Luisa De más a que no ha venido la Negra Luisa De más a que no ha venido la Negra Luisa De más a que no ha venido la Negra Luisa De más a que no ha venido la Negra Luisa De más a que no ha venido la Negra Luisa De más a que no ha venido la Negra Luisa De más a que no ha venido la Negra Luisa La fiesta se aliminará Que alguno sabe donde vive Que la vayan a buscar Juntia Agua Agua En el nuevo no pleita Venga de Grabamos digamos todos Este que es muy bonito Y el director me da ese tiempo Están durmiendo Bueno Usted sabe que el Seba los quiere mucho Por eso que le canta ahora Alguna vez Alguna vez Alguna vez Con el alma no recortí Con el cuerpo Y yo no confía Alguna vez Alguna vez Con el teclado Y yo no sé Tu cuerpo Y yo no sé Alguna vez Alguna vez Tu cuerpo Con el cuerpo Y yo no sé Y yo no sé Cuando te fuiste Y la razón Y el por qué Alguna vez Alguna vez Con el alma no recortí Y yo no confía Alguna vez Alguna vez Con el teclado Y yo no sé 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 Cuando te fuiste Y la razón Y el por qué Por qué Por qué no vuelve Todo lo llena Día de amor Arriba 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 Y va a ser el rey Alguna vez Alguna vez comienzo a tu mar o a tu río Todo a tu piel Alguna vez Alguna vez con la corta de yo me sé Tu cuerpo no me da Alguna vez Alguna vez tu cuerpo no recuerdo yo Ah, ¿por qué? Y yo no sé Y yo no sé cuándo te fuiste y la razón ¿Y por qué? ¿Por qué no vuelves? Todo lo llenas El viento te angustia El cielo vacío Por solo tú sabes Que mi cabeza Hacía de amor Hacía de amor ¿Por qué no vuelves? Yo soy tu hombre ¿Qué me haces en mí? ¿Qué me haces en mí? Por solo tú sabes Dime cómo estás Hacía de amor Hacía de amor Fuerte Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba las puertas Arriba, 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 arriba Y lo antes Si no se vuelvo a ver Búscate tú no querés, no es que sea un cobarde Pero tengo como cantar ustedes Entratearé tus glaciares, subiré por tu cuerpo Me azotearé mis ojos, pero tengo mujer Me llamo tus sonrisas, me amargarán mis días Este tiempo es importante, pero tengo mujer ¿A dónde están las palmas? Arriba las palmas, arriba, arriba Arriba las palmas, arriba, arriba Vamos bien, van Bajemos la máquina de foto, arriba las palmas ¿Cómo dicen? Sí, Rami Vamos todos Bajemos la máquina de foto Extrañaré tus silablas, subiré por tu cuerpo Me azotearé mis ojos, pero tengo mujer Tengo tus sonrisas, me amargarán mis días Tengo tus sonrisas, me amargarán mis ojos, pero tengo mujer Yo es mi amor, si no tengo mujer Si no tengo mujer, yo te recordaré Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Yo te recordaré Arriba las palmas, arriba, arriba, arriba Arriba las palmas, arriba, arriba, arriba Arriba las palmas, arriba, 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 arriba Arriba las palmas, arriba, 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 arriba Arriba las palmas, arriba, 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 Después de haber aplaudido todos los músicos del Seba Y yo me pregunto, ¿a dónde están los aplausos para el Seba? Fuerte, 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 fuerte el aplauso para el Seba Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, 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 fuerte Gracias.